Para los líderes comunales y veedores de la construcción, este escenario le está cambiando la vida a miles de personas. Nos trae muchos beneficios porque Utecancha significa para los niños armonía, tranquilidad, evitar por mucho el consumo de drogas, gente a los alrededores expandiendo drogas. Para ver si así podemos controlar un poco ese flagelo de tanto niño perdido en la calle. La historia de estos terrenos tiene recuerdos dolorosos que pronto serán historias para olvidar. Esto era zona de conflicto, zona de drogadicción. Queremos que ya eso quede en el olvido, que sea otro prototipo de situaciones que se vivan aquí en este espacio deportivo. Porque está diseñado para toda la disciplina de verdad. Qué magnífica obra que tenemos hoy en día aquí en este sector de la Comuna 5, exactamente en el barrio La Esperanza. De verdad, de verdad, estamos muy contentos, muy contentos con esto. El secretario del Interior señaló que se está cumpliendo el objetivo de construir una seguridad integral en el distrito. Pero también para seguir adelante con estas magníficas obras. Vamos muy pronto a tener las unidades tecnológicas de Santander, vamos a tener el puesto de salud del CDB absolutamente nuevo y eso es una muy buena noticia. Así, por todas las comunas, el gobierno del Centenario continúa construyendo seguridad y espacios de convivencia.